Oh oh, y Laura, Laura no está, Laura no está, a ver, una vez más, a ver, ahí está, sorry, no me fijes, perdón. Sin él, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir, y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Y hoy sé, que mi vida no era tan mía, también era de él, y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a encender, esa llama que quise apagar y que nunca podré. Y hoy sé, que mi vida no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Y hoy sé que lo amo, pero no se fue, lo dejó partir, y hoy no sé vivir sin él. Y hoy sé que lo amo, que se fue, lo dejó partir, y hoy no sé vivir sin él. Y hoy sé, que mi vida no era tan mía, también era de él, y mi orgullo se empieza a caer, Y de nuevo se empieza a encender, y de nuevo se empieza a encender, esa llama que quise apagar y que nunca podré. Y hoy sé, que mi vida no era tan mía, también era de él, y hoy no era tan mía, también era de él. Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él, quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amé